Ahí sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que estén pasando calentitos el frío. Vamos a empezar nuestro segundo en vivo del Museo Nacional de Bellas Artes. Como les contábamos, ayer empezamos una cuenta regresiva, ayer de 24 horas, para empezar a hablar sobre Laura Rodig, una artista chilena, y vamos a hablar con la curadora de la exposición, que se llama Gloria Cortés. Vamos a ir esperando a que la gente se incorpore. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Hola a todos, hola a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchos amigos, muchas amigas veo por ahí. Gente que ya conocemos, que va mucho al museo. Vamos a hablar con Gloria, entonces. ¿Vamos a invitarla? Se escucha bien. Sí, ya. Perfecto. Muchas gracias. Gloria, ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me veo como en una nebulosa. No sé si es la luz de mi casa o qué. Puede ser tu cámara también, no lo sabemos. He sido empañada. Ahí sí, ahí sí. Por lo menos te escuchas bien. Ya, qué bueno. Sí. Bacán. Bueno, entonces, como estábamos saludando primero a la gente que se está incorporando a nuestro en vivo, el segundo en vivo que hemos hecho en esta cuarentena desde el Museo Nacional de Bellas Artes, me presento, mi nombre es María José Cuello, soy del área de mediación y educación, y junto a mí en esta conversación va a estar Gloria Cortés, quien está ahí en su pantalla nublada. Gloria Cortés Aliaga, quien es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, y también investigadora de la exposición que vamos a estar comentando, de Laura Rodig, la expo que se llama, hoy día sí lo voy a decir completamente bien, Lo que el alma hace al cuerpo, el artista hace al pueblo. Así que vamos a estar también ahí leyendo sus comentarios y sus preguntas. Gloria, ¿quieres partir comentando por qué estamos haciendo este en vivo? ¿Cuál es el motivo? Bueno, porque el domingo se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Laura Rodig, y quisimos conmemorarlo y celebrarlo en esta dupla de compañeras, de amigas, de trabajadoras de museos, que hemos venido siguiendo de la pista también a Laura Rodig desde hace ya bastantes años, y nos pareció justo y significativo poder conmemorarla desde este lugar, desde una conversación sorora, que pudiera poner en valor la obra de Laura Rodig, poder conversar también con nuestras audiencias del museo, y también hablar del contexto de las mujeres artistas a inicios del siglo XX. Súper. Además, yo había comentado ayer, Laura estuvo de cumpleaños el domingo 7 de junio, y tú estuviste de cumpleaños el lunes 8 de junio, así que van también las felicidades y los cariños para ti por tu cumpleaños. Gracias. ¿Cómo? ¿No te escuché? ¿Te escuché entrecortado? Que me la separara al nacer, te digo. Absolutamente, absolutamente. Oye, Gloria, partamos conversando sobre Laura, pues. Yo ayer preguntaba por qué era importante conocer a Laura Rodig. Bueno, porque es una artista tremendamente significativa, es una artista que yo conocí hace ya más de 12 años en una investigación de mi tesis de Magister, y que me llamó poderosamente la atención por su diversidad de acciones que ella llevó a cabo, tanto en el ámbito artístico, pero también en el ámbito político y en el ámbito educativo. Es una artista que parecía como una figura anómala en su escena, en los años 30, 40, pero que sin duda representa a un montón de otras mujeres artistas que también fueron profesoras rurales, profesoras de colegios de niñas y de niños, profesoras de dibujo, que encontraron en la docencia un ámbito de acción, mientras que en el arte no se les... Gloria, te me quedaste pegada, se nos quedó pegada a todos, ¿no? Sí, parece que sí. Ahí sí, volviste. Sí. Ahí volviste. Sí, es que me... No estaba con batería, pero estoy conectada, entonces no entiendo por qué aparece eso. Pero bueno, ahora sí. Y, bueno, comentaba que aparecía esta... ¡No! A ver, ahí sí. ...a significativa que podía representar a esta otra escena de mujeres que también ejercieron la docencia, ¿no? Como una profesionalización que les estaba un poco vedada en el ámbito del ejercicio de las artes propiamente tal. Súper, sí. De hecho, podríamos también ir mezclando un poco tanto la figura de Laura Rodig con cómo fueron articulándose los ejes de esta exposición que yo les comentaba recién. La expo, para contar un poco, se abrió este año, ¿cierto? El 15 de enero, si mal no recuerdo. Bueno, tenía fecha de término durante el periodo que hemos estado en cuarentena, así que todavía está montada todavía, ¿no? Todavía está montada. Todavía está montada. Bueno, y entre medio también salió el catálogo, que por lo menos yo no he tenido la suerte de poder ver de manera física todavía, porque tampoco lo he... Bueno, pero hay que recordarle a toda la gente que está conectada que sí está disponible para ser descargado desde la página web del museo, que es www.mnda.cl. Así que ahí está el catálogo. ¿Cómo? .gov.cl Ah, perdón, .gov.cl. Tienes toda la razón. Se me olvida esa parte. Entonces, Gloria, si nos quieres contar sobre la expo, cómo fueron articulándose estas distintas, como tú dices, facetas de esta artista. Porque yo creo que ese es uno de los trabajos más complejos, como tratar de ordenarla, o sea, está la investigación, pero después te das cuenta que hay muchas aristas de donde poder tomar su trabajo. Y cómo sabe arte, darnos una muestra, tal vez también cómo incluso poder encontrar las obras que están dentro de la exposición. Sí. Bueno, en esta oportunidad solo usamos obras de colecciones públicas, de museos públicos. Está el Museo de Arte y Artesanía de Linares, el Museo de Arte Contemporáneo, la Pinacoteca de Concepción, el Museo de Vicuña, entre otros, grandes socios siempre, ¿no?, de nuestras exposiciones. Precisamente porque la obra de Laura Rodi es muy difícil de localizar en el ámbito privado, como muchas de las obras de las mujeres artistas. Habíamos adquirido ya algunas obras los años anteriores para ir complementando la colección, la representatividad de Laura Rodi en el interior de la colección. ¿Más o menos cuántas horas de la Laura dentro de la colección? No me acuerdo, pero... No, pero... ¿Nueve, aproximadamente? Ah, bueno, como para que tengamos como una idea más o menos de la cantidad. Sí, si es que no hay un poco más. No, yo creo que deben ser unas nueve, siete, nueve obras. Vale. Y, bueno, había un cuerpo de alrededor de cincuenta obras, las colecciones públicas, que nos permitían hacer esta muestra representativa de la producción de Laura Rodi. Y armamos un poco este relato biográfico del artista a partir de varias de las cartas que ella escribió a Gabriela Mistral, principalmente, ¿no? Ellas se conocieron muy tempranamente, en 1915, dicen en la fuente. En 1916, también señala la misma Laura Rodi. Ahí ella misma un poco se contradice con la fecha. Fueron amantes, fueron parejas y compañeras de intelectuales, ¿no? De intercambios intelectuales. Estuvieron más de diez años juntas y siguieron escribiéndose. Y desde esas cartas hay algunas frases que sacamos para poder generar este hilo conductor de la obra de Laura Rodi. Entonces, tenemos en una primera instancia, como Yo moriré de error de imprenta, que relata la biografía básica de Laura Rodi, ¿no? Dónde estudió, cuándo nació, dónde murió, cómo murió, y quiénes fueron como sus relaciones más cercanas. Para luego adentrarnos a su agenciamiento educativo, ¿no? Su activismo educativo como maestra rural, primero en compañía con Gabriela Mistral, y luego ejerciendo ella de manera más independiente el ejercicio de la docencia, y de ahí, bueno, vamos a profundizar después con algunas experiencias que tuvimos. Su trabajo con las infancias, ¿no? También en ámbitos de revistas, por ejemplo, como ilustradora y como generadora de exposiciones infantiles, lo que es muy significativo para el museo, y luego lo vamos a contar también. Su experiencia en México, que es tremendamente significativa. Ella viaja con Gabriela Mistral, el año 22, invitada, ¿no?, por Vasconcelo, y realiza una serie que se llama Tipo Mexicano, de la cual nosotros tenemos algunas obras, y expone esta serie en 1924 en Madrid, en la Galería Nancy. Y el Museo de Arte Moderno, en ese entonces, hoy día, que conocemos como Museo Reina Sofía, adquiere una obra, que es India Mexicana, que fue la primera obra de una escultora latinoamericana en ingresar en las colecciones del Museo Reina Sofía. Ese es un tremendo hecho. Yo creo que esa es una... hay que poner como el acento, tal vez. Es un tremendo hito para la historia del arte latinoamericano y para la historia de la producción artística de las mujeres artistas también, ¿no? Es un acto político ingresar a una mujer latinoamericana con una obra de esas características, que es India Mexicana, y es tremendamente significativo también tenerla hoy día en el museo. Esas obras que se exhiben en el año 24 nunca más se vuelven a exhibir juntas, ¿no? Y 94 años después podemos reunirlas en el museo, y es primera vez también que India Mexicana pisa tierras chilenas. Y por lo tanto, es muy emocionante también poder contar con estas obras reunidas, y poder contar con estas obras también en vivo, poder verlas, poder investigarlas, poder enunciarlas dentro de un conjunto de producción de la obra Roby. Y finalmente, el último hito, nuestra esperanza entrecruzada, tiene que ver con el activismo político de Laura Roby, como militante del Partido Comunista, pero también como militante del Movimiento Pre-Emancipación de las Mujeres de Chile, que también luego vamos a poder profundizar. Pero esos son los canales, la ruta sugerida en esta oportunidad para Laura Roby. Es como la columna vertebral de la exposición. Sí, sí. Oye, Gloria, es que nos están llegando preguntas para que vayamos un poco como complementando la conversación. Carol Nauta dice que cuente, la Gloria, en qué colecciones estaban desperdigadas las obras. Bueno, estábamos comentando, hay colecciones, bueno, Reina Sofía, cola India Mexicana, en Chile, en el Museo Bellas Artes, por supuesto, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo de Arte y Artesanía de Linares, en la Pinares. Linares yo creo que ha sido fundamental en eso. Sí, hay una obra preciosa en la Pinocoteca de Concepción, también en el Museo de Bellas Artes de Viña del Mar, en el Palacio Vergara, en el Museo de Magallanes, también, un retrato de Gabriela Mistral precioso, hay que decir, muy bonito, cuando ellas se conocieron, es decir, una Gabriela muy joven, y el Museo de Vicuña, con la mano de Gabriela Mistral y el rostro de Gabriela Mistral, que son moldes de yeso, que realizó Laura alrededor de los años 50. Alguien estaba comentando, perdón, Gloria, alguien estaba comentando justamente, Jaime, estaba comentando sobre las manos en la vitrina, que es parte también de la exposición. Parte de la exposición y también archivos del Archivo Nacional, muchos documentos, cartas, archivos de prensa, del Centro de Documentación, del Museo de Bellas Artes, en fin, un montón de documentación que está a disposición y que está ahí contextualizando la producción artística de Laura Rodi y todo su quehacer en general. Ahora que... Preguntas, porque no veo nada. No, tranquilo, yo te las voy soplando, no te preocupes. Te las voy comentando. Un poco también para que no perdamos como el hilo, porque así como que voy uniendo lo que vas diciendo tú y lo que va comentando la gente. Justamente, me parece súper interesante el tema de los archivos que estabas comentando recién, porque hay una pregunta sobre la museografía. Y habla de cómo esta museografía también, o sea, esto ya es un poco de parte de mi opinión también, cómo se va mezclando tanto la obra, la producción de la misma Laura, con estos otros documentos, con los archivos que hay, ¿cierto? Y se van complementando. Me gustaría que te refirieras un poco a eso, porque obviamente el museo ya ha trabajado varias exposiciones de esa manera, pero todavía quedan muchas exposiciones que son como un poco obra-cédula. La cédula es una información pequeñita, ¿cierto? Que contiene más o menos los datos básicos de una obra. Sin embargo, vamos a ir viendo también cómo cada vez más aparecen en los museos, en el de nosotros ya hace harto tiempo, cómo la museografía también va tomando cada vez más importancia esta presentación, no solamente de las obras, sino que de la investigación que hay detrás de cada exposición. Sí, bueno, este es un trabajo que realiza Pedro Silva con su equipo, a quien yo le agradezco y saludo desde acá, en un momento en que, bueno, esta exposición se inauguraba antes de octubre, antes del estallido social o de la revuelta social. En el contexto de la revuelta, repensamos un poco la exposición de Laura Rodi y cómo presentarla, ¿no?, en un contexto de una mujer que fue absolutamente revolucionaria en su momento también, ¿no? Una activista política que puso el cuerpo, que iba a las marchas, que se manifestaba por el activismo feminista, entre otras cuestiones políticas, en los años 30 y 40 principalmente. Y Pedro sugirió hacer este montaje un poco más arriesgado de lo que hemos hecho anteriormente con este tipo de obras particularmente. Podríamos contar un poquito, si hay gente que no la ha visto todavía, podríamos contar un poco cómo está la expo. Son archivos que están a la par que las obras, en el fondo son archivos gigantografías que sirven un poco de fondo, pero también de diálogo y contexto, o sea, es una conversación entre el archivo y la obra, la obra está montada sobre esta fotografía o estos documentos de prensa, permitiendo contextualizar, pero también a modo de pegatinas callejeras. Retoma un poco esa estética, la pegatina callejera, en donde se superponen diversos archivos, y entre medio están estas obras que tienen que ver con el contexto de los archivos que se están enunciando. Por lo mismo usamos también estos ladrillos para montar las esculturas de Laura Roddy, considerando también que la obra era una artista tremendamente compleja también en términos artísticos, ella era muy precaria en el uso de los materiales, y el uso de los materiales también en el sentido como un uso político del material frente a la producción artística. Entonces ella usaba cartones de muy mala calidad, también recordemos que es una artista de bajos recursos económicos también, no es una artista de la alta burguesía chilena, es una artista que proviene de los Andes, de la ciudad de los Andes, huérfana de padre, por lo tanto también el material que ella utiliza, el material precario que ella utiliza, tiene que ver con su contexto económico, pero también con su activismo político, llevar estas obras a un uso de materiales que a veces nos ha costado mucho investigar, tú veías también ahí en las obras algunos cartones que tenían papeles pegados encima, entonces no sabíamos si eran papeles que eran deterioro, que se habían pegado entre medio de un traslado, o eran material original que ella misma había pegado encima los soportes, sin entender mucho por qué lo podría haber hecho, es como una experimentación artística inclusive, es muy extraña la obra de poder como investigar en términos matéricos, usar las obras, los materiales por los dos lados. Oye Gloria, a mí me pasó cuando estuve en la Expo, bueno todas las veces que estuve en la Expo, que tratando de verla como con ojos más de lejos, No somos objetivas con esto, no somos objetivas con esta exposición nosotras. No, para nada, es que yo nunca soy objetiva para nada, pero bueno, trato de serlo, pero la verdad es que se me escapa la subjetividad, pero me pasa que cuando estuve en la muestra, siento que uno conoce verdaderamente a Laura Roddy, o tiene como, hay muchos retratos de ella, hay fotografías de ella, hay imágenes, ¿cierto? Porque muchas veces uno a los artistas, a las artistas, como que te cuesta como un hilo a la cara, un rostro. Entonces me pasa que con ella, si uno siente que hay una pequeña como conexión, o que te das con una idea de que la conoces. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría tal vez que contaras, dentro de toda la investigación, más o menos cómo tú percibes la personalidad de Laura Roddy, más allá de lo que nosotros podamos ver como de su apariencia, a partir de su retrato. ¿Cómo era ella tal vez en la escuela? ¿Qué cosas son las que emergen de su personalidad? Tremendamente compleja. Yo llevo 10 años estudiándola, esta exposición hay que decirlo, también tuvo otras investigadoras, que son Luna Francisca Martí Corena, del Archivo Nacional, y Jocelyn Valdebenito, que trabajó también en el museo, en el área de mediación, y también participaron en la escritura del libro, del librillo, Elizabeth Orán y Claudia Cabello, y entre todas no logramos visualizar demasiado la personalidad de Laura Roddy. Una mujer muy compleja, muy performática, muy creadora de mitos, inclusive sobre su propia vida. Ella entra a la Academia Bellas Artes y la echan al minuto, por desordenada, por hacer unas caricaturas de su profesor, que era el escultor Virginio Arias en ese momento. De quien también tenemos ahora en la colección. Sí, y bueno, Camilo Mori, que era uno de sus grandes amigos, la describe, que ella iba performáticamente caminando por los pasillos, con una túnica negra, con una boina, y con una caja de tizas colgando en un hombro. Por lo tanto, uno se figura una personalidad tremendamente divertida, burlona, irónica, pero por otro lado, es una mujer muy maternal, se aparece muy cálida, muy contenedora, muy amiga de sus amigas, de sus amigos, y un poco queda reflejado en los dos retratos que hay de ella. Este es uno, de hecho justo, alguien está comentando sobre la expo de desacato, vamos a comentar, vamos a dar la respuesta, la pregunta y luego. Este es uno de los retratos que realiza Judith Alpi, una de sus amigas, en la escuela, y que uno ve ahí, un retrato tremendamente inquietante, ¿no? De una mujer, muy inquietante, y luego, no lo tengo acá, porque no tengo, el catálogo de la exposición, el retrato que, acá está, el retrato que la misma Judith Alpi le realiza otros años después, que es el de la Pinacoteca Concepción, acá vemos los dos. Sí, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Se alcanza a ver? Sí, más o menos. De hecho, se quedó pegada la Gloria, así que la vamos a ver más rato. Podríamos decirlo un poco, ¿no? Ahí sí, ahí volviste. Sí. Entonces, es una personalidad muy, muy compleja, muy difícil de leer, pero en todos los relatos aparece también una mujer muy irónica, y muy divertida, y muy del humor negro, que está constantemente haciéndole bromas, como a sus amigos más cercanos. O sea, es que te imaginas, hay una persona que anda ahí como con las tizas colgando, con la caja, con sombreros, con una serie como de características así como bien performáticas también. Sí, tiene que haber sido muy entretenida. Me habría encantado poder conocerla. Mira, voy a alcanzar a leer justo al Joven Libre, no, Joven Libre, perdón. Me encanta el nexo que se puede rastrear a través del arte, sobre las relaciones amistosas y amorosas entre mujeres. Justamente comentábamos su relación con Judith Alpi, que tenemos ahí la prueba con estas obras que están incluso presentes en la exposición. De hecho, también hablabas tú de las colaboraciones que se trabajaron para la investigación, la escritura del catálogo, por supuesto, del libro, la exposición misma. ¿Cómo ves tú entonces estas relaciones 100 años después, Gloria? ¿Cómo estas relaciones entre las artistas que estamos comentando se llevan a cabo ahora en la práctica curatorial en este minuto? Bueno, yo soy una convencida que las relaciones colaborativas son las únicas vías de agenciamiento posible en todo ámbito social, y especialmente en un museo nacional de bellas artes. Laura Rodic generó esas redes de mujeres intelectuales, mujeres artistas y mujeres políticas que estuvo a su alrededor. Marta Vergara, por nombrar a una, ¿no? Judith Alpi, esta joven pintora, Gabriela Vistral, por otro lado, y todo el entorno que se genera alrededor de ella. Y hoy día, en lo contemporáneo, creo que Laura también nos invita a esa a esa colectividad, a esa generación de cruces de pensamiento, en donde lo colectivo y lo colaborativo sostiene, ¿no?, las relaciones femeninas y que está muy lejos del ego, ¿no?, y del concepto del genio que tanto sostiene al mundo patriarcal y al mundo, ¿no?, del arte que instala el siglo XIX en adelante, ¿no?, del cual el museo está lleno, o sea, 90% de la colección, por decirlo menos. Claro. Mira, acá nos hacen una pregunta que tiene que ver también un poco con eso y para que avancemos a un tema súper relevante en la figura de Laura Roddy, G. Gargos pregunta, ¿ella fue profesora normalista? ¿Hay testimonios o registros de su activismo político en sus clases? Para que empecemos a contar las experiencias que hemos tenido en la exposición. Ahí acaba de pasar. ¡Ay! Bueno, era Felinio, ¿no? Ese, el que pasó. Se nos quedaron los gatos y la gloria pegada. ¡Ay, sí! Sí. Ah, era Vandala, ya. Sí. Era Vandala que se cruzó y desactivó todo. No, te comentaba sobre lo de la profesora normalista y su activismo, ¿cómo se veían reflejadas? Lo que hemos podido conversar con alumnas de ella, alumnas normalistas de Laura, pareciera que no llevó su activismo político al aula necesariamente, de manera tan directa, pero sí les abría el pensamiento a estas jóvenes mujeres sobre el ejercicio de la docencia, ¿no? Eran triadas en el rigor de la docencia en aquella época y Laura aportaba mucho desde ese lugar, desde los feminismos, especialmente los feminismos de aquella época, que estaban a favor del voto femenino, que son una de las primeras también colectivos que logran instalar el aborto para las mujeres obreras en 1935, ¿no? O el derecho a la mujer de la lactancia de la mujer obrera, también en las mismas fechas. Es decir, es un activismo que también está cruzado con el tema de la clase, con el tema social. Están trabajando directamente, especialmente, en el ámbito de las mujeres pobladoras y de las mujeres obreras. Y por otro lado, hay algunas testimonios también y cartas, especialmente en el archivo de mujeres y género que aloja el Archivo Nacional, en el que Laura Rodic da cuenta, se ofrece para hacer clases de dibujo para entrar a ciertas localidades o ciertas zonas donde no podían hacer activismo político directo. Entonces, ella disfrazaba un poco esta acción política como una profesora de dibujo que iba a hacerles clase a un grupo de mujeres obreras, pero cuando llegaba allá lo que hacía era también generar panfletos. La vieja técnica del caballo de Troya, finalmente. Totalmente. hablemos de la educación normalista, ya que tuvimos una experiencia súper cercana del tercer tipo con un grupo de estudiantes de Laura Rodic, ¿cierto? fue una de las actividades que tuvimos durante el verano. Es una actividad que fue bastante súper significativa para nosotras. Ahí hablo súper a título personal, fue muy emocionante, básicamente porque tuvimos ahí un acercamiento más a la personalidad de ella, a su trabajo como profesora, ¿cierto? ¿Quieres contar un poco cómo se gestó eso? No me acuerdo mucho cómo se gestó. Había profesoras que habían estudiado, profesoras normalistas que habían estudiado con Laura Rodic. Yo creo que una de ellas nos contactó porque dio la exposición y luego la invitamos a... venía con un grupo de sus antiguas compañeras. De compañeras. Sí, sus antiguas compañeras y las invitamos entonces a este recorrido y a conversar previamente con ella sobre su experiencia con Laura Rodic. Recordaban como una maestra muy significativa para todas, pero ninguna conocía necesariamente su labor como artista, ¿no? Entonces les sorprendió ver todas estas obras y logran entender mucho más de las experiencias que ellas habían tenido con Laura Rodic al ver estas obras y estas esculturas y estas pinturas y fue... Perdón, hacía la conexión inmediatamente cuando tú hablabas del ego del artista. En el caso de Laura Rodic, yo no sé si ella tenía muy separados sus distintos roles, pero efectivamente ellas hablaban de como, chuta, tenemos una profe que era, pero tremenda artista y no teníamos idea. Sí, sí, yo creo que ella separaba muy bien sus ámbitos entre la docencia, el arte, a nivel personal, pero a nivel del ejercicio artístico, el ejercicio político, todos estaban cruzados. O sea, si arte con la docencia, la docencia era también política, es decir, todos sus ámbitos están cruzados en ese momento. pero yo creo que en el ámbito de la docencia en particular, ella era particularmente cuidadosa también, ¿no? Sí, eso fue lo que nos quedó de los relatos que decían las profes, de hecho. Sí, y también de entender y de intentar enseñarles el arte como una posibilidad de libertad, ¿no? De que los niños y las niñas pudieran acceder al arte de distintos estratos sociales, y de esa manera poder acceder también a ciertos ámbitos a los que se les estaba negado por su proceso, por su espacio de vulnerabilidad principalmente, ¿no? Sí. Como darles ciertas alegrías o ciertos cariños a los niños y a las niñas a través del ejercicio artístico. Por eso nace en las exposiciones de infantiles, en donde ella es una de las pioneras en Chile, ¿no? Sí. De hecho, María Fembisi, que sabemos que es una colega del Museo de la Educación, nos comenta, a partir del uso de materiales, por eso está haciendo como la vinculación entre su docencia y también su trabajo en regiones super extremas del país como Magallanes, ¿cierto? El uso de materiales un poco más artesanales o a mano, ¿cierto? Esto es muy propio de los profesores y las profesoras que, especialmente en los ámbitos rurales, tienen una precariedad inmensa y es como echar mano a lo que haya, ¿cierto? Exacto. Todo lo que es lo que tienen a mano para poder realizar finalmente la obra. Sí, sí, sí. Quiero volver a las profes normalistas a esta experiencia que tuvimos durante el verano, un poco para ir contando por qué también para nosotros era interesante que ellas pudieran asistir a esta exposición y poder comentar y conversar con ellas. A mí una de las frases que me quedó más marcada de esa experiencia fue justamente que ellas comentaban que no hacía activismo político propiamente tal en sus clases, no declaraba su postura política o que militaba en el Partido Comunista o estas cosas como súper concretas, ¿cierto? Pero una de estas profesoras decía cuando la veíamos tan pequeña, tan menuda, ¿cierto? Subirse a estas piedras gigantes que tallaba y que trabajaba para hacer esculturas, ¿cierto? Una, ahí se daba cuenta que sí podía. Para mí esa frase fue súper, súper importante porque tenía que ver también como con el hacer justamente y cómo ella mostraba a partir del hecho que estas chicas, estas estudiantes en ese minuto podían también trabajar en en la producción artística desde también o súper vinculada a la docencia. Sí, bueno, y recordemos que el ámbito de la escultura es un ámbito considerado masculino. Absolutamente. Claro, las mujeres que además hacen este ejercicio del tallado en piedra, que es un ejercicio que requiere fuerza, que requiere cierta destreza, eran consideradas mujeres muy varoniles, ¿no? Y tenemos el caso de la Blanca Merino, de la Marta Golding, de la propia Laura Rodi, que son enunciadas en la crítica de arte como mujeres varoniles, de manos varoniles, porque eran capaces de tallar la piedra. Y eso también tiene un versículo significativo para estas niñas, ¿no? De ver a esta mujer subirse a una escalera, esculpir la piedra, que era considerada un espacio de la masculinidad, ¿no? Es abrir caminos feministas, finalmente, abrir estos caminos de las posibilidades que tienen las mujeres para ejercer cualquiera de los ámbitos y cualquiera de, bueno, de los ámbitos que han sido, de los ámbitos del pensamiento y la creación. Sí. A mí, de hecho, de esa experiencia también me gustaría relevar dos cosas que teníamos más o menos nociones, obviamente, porque hay documentos y hay fotografías, pero que me gustaría como enunciar muy, muy claro. La obra Roig, además, no solamente hacía las clases en la escuela, ¿cierto? Sino que también llevaba a estas alumnas a su taller, que eso también tiene que ser tremendamente significativo. De hecho, ellas comentaban que habían visto algunas de las esculturas en su taller que nosotros teníamos solamente en los registros de fotografía. O sea, ellas sí lo habían visto. Sí, de hecho nos ayudaron a encontrar una obra que nosotros no habíamos podido localizar y ellas dijeron, bueno, pero si esta está en tal lugar, fue como, sí. Es muy interesante eso. También lo hacía con los niños y las niñas, no solo con las normalistas, ¿no? Ella también llevaba a sus alumnos a sus talleres, los involucraba en los procesos creativos, creaba con ellos sus clases en Magallanes y Acuenta, que llevaba a estos niños que eran hijos de pescadores, en donde habían dos, tres niños en la escuela, los llevaba al paisaje, los hacía pintar, les abría caminos, finalmente, que tiene que ver un poco con la ternura, ¿no? Con la ternura y el amor de la docencia de maestras rurales que se fueron al fin del mundo a trabajar a espacios totalmente ajenos, a un circuito artístico en el que ella pudo haber estado tremendamente validada y podría haber sido una de las de las genias creadoras súper instaladas y ella, sin embargo, opta más bien por el ejercicio rural, de la docencia rural. De hecho, ella se presenta cuando muere Gabriela Mistral y ella le escribe a Doris Dana, ¿no? Esta mujer que ya todos conocemos que era la última pareja de Gabriela Mistral, ella se presenta como hola, soy Laura Rodic, soy maestra rural y soy escultora. O sea, pone esas dos profesiones sobre la mesa a la hora de presentarse y eso a mí me parece súper político también. Absolutamente. De hecho, otra cosa que te iba a comentar que tenía que ver con hacer política, tenía que ver con esta otra enunciación que quería hacer además de que llevaba a estas estudiantes a su taller, ¿cierto? Era que llevaba a los estudiantes al museo y ahí quiero llevar un poco la pelota para mi área, nuestra área o las áreas de mediación en la actualidad o las áreas de educación, ¿cierto? Le debemos un montón a la figura de Laura Rodic, ¿cierto? Ella no solamente llevaba a sus estudiantes, niños y niñas, como decía la Gloria recién, al museo, bueno, al museo de bellas artes, pero también tenemos una fotografía muy bella en la exposición que están en la quinta normal, donde está el Museo de Historia Natural, ¿cierto? Museo Nacional de Historia Natural. Entonces, para nosotros es súper importante porque ella también creía la docencia de la educación artística como algo transformador, no solamente de manera individual, ¿cierto? o personal, sino que también una transformación de la sociedad. Entonces, eso también es tremendamente político a pesar de que sus propias alumnas nos decían que ella no declaraba esto en clases, pero sí tenemos eso que obviamente para nosotras la lectura es muy lógica, porque también es lo que nosotros pensamos desde las áreas de mediación y educación. Ella tiene este texto maravilloso que los niños nos enseñan, ¿no? Que es del año 54 y que precisamente va en esa línea, ¿no? Del arte como transformación social y de abrir espacio y es tremendamente significativa. Yo el otro día contaba en otro, en un video para Buenos Aires que mi primera experiencia con el museo fue bien triste porque yo venía de una escuelita de un Peñarolén muy marginal y fuimos al Museo de Bellas Artes y no nos dejaron entrar. Chuta. Estoy hablando de los años setenta y tantos, ¿no? Setenta y siete, setenta y ocho en plena dictadura. No nos dejaron entrar porque éramos muy marginales y yo tenía compañeritos que no sabían relacionarse en espacios de un palacio de Bellas Artes y nos terminaron mandando al Museo Histórico Nacional que en ese momento estaba en lo que hoy día es el Archivo Nacional. Así de antiguo te estoy hablando. soy un archivo y una pieza de colección ya está. Y imagínate una figura como Laura Rodi que sí abría su espacio, sí abrió la puerta de museo a estos niños y a estas niñas de lugares muy vulnerables para entrarlos, ingresarlos como sujetos sociales, políticos a un museo, a los palacios, a estos grandes íconos culturales. Y bueno, es una de las creadoras de las áreas de mediación en los museos, entonces desde ese lugar es muy significativa para nuestros quehaceres. Sí, sí, absolutamente. Una ruta que se la ha seguido y una ruta que ustedes muy bien también conocen y que lleva muy bien a cabo también, ¿no? Oye, Gloria, de hecho quería llevarte a otra colaboración que hemos tenido que también tiene que ver no solamente con bueno, arte, por supuesto, educación artística desde lo marginal o desde esta marginalidad y no desde la educación formal tal vez y por supuesto hasta el activismo. Nosotros hemos colaborado con el colectivo serigráfica, de hecho ellas estuvieron presentes en la inauguración de la muestra, ahí está, súper, bacán, las cosas las dejé en el museo, no las tengo acá en mi casa, súper, súper. A ver si la puedes levantar un poquito más porque, por ejemplo, yo no alcanzo a verlas bien, así que ese es un retrato de Laura. Un retrato del año 21 de Laura Rodi y que ellas releen, ¿no? En un contexto totalmente contemporáneo con una frase que dice úteros libres. Claro, ahí el trabajo de las series gráficas también tiene que ver con una recontemporalización, por decirlo, si existe esa palabra, que tiene que ver justamente con la obra gráfica de Laura, pero también con la obra gráfica de ellas mismas, ¿cierto? Claro, y esta también es una relectura del afiche que hace Laura Rodi el año 37 para el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres para el primer Congreso Nacional que es este, este que ustedes ven ahí y que les debe parecer muy conocido porque es la imagen que todas llevamos en el pañuelo verde, el pañuelo feminista de Chile. Y ellas hacen esta relectura también de ella por ella misma, que a mí me parece notable, uno de los trabajos que más me gusta de la serigráfica y que tengo estampada en una de las coleras que se realizaron en este estampazo colectivo que trabajamos con la serigráfica el día de la inauguración de la exposición. También llevando un poco hacia la calle, abriendo la muestra, sacando la muestra del palacio, de este Palacio de Bellas Artes al espacio callejero con una práctica artística que es también callejera que es la serigrafía. Oye, Gloria, bueno, nosotros también tuvimos una experiencia en el contexto de la conmemoración del 8M, justito antes de que empezara la cuarentena, alcanzamos, bueno, tanto a asistir a las marchas, pero también a tener unas actividades que tuvieran que ver con la exposición de Laura, este activismo, por supuesto, político en pos de distintos derechos de la mujer, ¿cierto? y tuvimos una actividad con la serigráfica que tenía que ver con educación, voy a contar un poco la experiencia si es que se me permite y como estoy manejando yo voy a permitírmelo. ¿Cómo? Una conversación total. Sí, no, 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 es un poco para contar que fue una actividad que tuvimos entonces, fueron dos días, era un taller, claro, que se difundía como una actividad con las serigráficas y como la Gloria contaba, ellas son súper conocidas por hacer estampatones, estampasos, ¿cierto? Públicos, de hecho, en la vía pública también, y la idea de llevar eso al museo tenía que ver con hacer un grupo tal vez como de profundización de estos temas. Ahí hicimos un ejercicio de mediación bien arriesgado que tenía que ver con un poco confrontar distintos tipos de educación desde una más rígida, ¿cierto? Muy, muy, muy que la normal de los colegios, la palabra normal ahora últimamente tiene, no sé, se vienen mil cosas a la cabeza, en fin. Bueno, la cosa es que la actividad consistía en que ellas estaban ordenadamente, ¿cierto? Frente a un mesón con un lápiz, con un papel, Karin de las serigráficas decía lo que tenían que dibujar, en fin, y después se mostraba cómo podría ser una educación desde otra mirada, ¿cierto? Que ellas dos, las serigráficas son profesoras, ¿cierto? La Karin Ladrina dejaron la escuela justamente por esto mismo y están trabajando desde el activismo, la educación. Y esa actividad para nosotros fue súper relevante porque fue una actividad además separatista, fue solamente con mujeres y por supuesto conocimos también mucho la figura de Laura Rodig, obviamente hablamos de la exposición, pero también se hicieron los dos nexos de cosas que están separadas por 100 años en el tiempo, ¿cierto? Y ahí vemos entonces también cómo el museo de alguna manera, no solamente como institución, pero también a partir de las personas que estamos trabajando y estamos haciendo un intento también porque sea un museo efectivamente democrático, ¿cierto? Que haya discusión, que esté también inmerso en la conversación contemporánea, ¿cierto? Y asimismo me gustaría también un poco como retomar ciertos comentarios que se hicieron mientras hablábamos de, o tú contabas tu experiencia en el Museo de Bellas Artes, dice, hoy también pasa eso de estudiantes que si bien no se echan del museo, cuando asisten a ellos, los vigilantes, por ejemplo, siguen a todas partes, que se queden callados, que se queden quietos, que no caminen, que no corran, es parte también de lo que nosotros tenemos que estar trabajando a diario con los grupos que van, no olvidemos también que en un contexto ideal, los cursos deberían ser más o menos, no sé, 15, 20 personas y obviamente llegan cursos con 45 o más, entonces, también esas problemáticas que son un poco como la cocina o tal vez como lo más cotidiano de nuestro quehacer, también tiene que ver con cosas que son actos políticos de alguna manera. Exactamente, sí, el museo también es un espacio de transformación y en eso, ayer Carolina Olmedo que la vi por ahí comentando algunas cosas muy interesantes, mencionaba que el museo estaba sediado por estas feministas, ¿no?, que estábamos dándole este vuelco en distintos ámbitos de los quehaceres del museo, tú desde la mediación, Eva Cancino, desde el ámbito de las colecciones, bueno, yo y otras personas más del ámbito curatoriales, artistas que ingresan, en fin, me parece interesante ese concepto del asedio, asediando a un museo que por 100 años dejó realmente relegada a las mujeres afuera, pero que hoy día, no solo desde los roles y profesiones que estamos ejerciendo al interior, sino también con el trabajo con las colecciones y hoy día es muy posible hacer ese ejercicio dentro del museo, ¿no? Rescatar a las mujeres dentro de la colección es un ejercicio positivo de revisibilización y relectura respecto a la colección. De hecho, Gloria, hay una pregunta que yo creo que es súper al callo, es súper, que tal vez hemos un poco esbozado, pero me gustaría como declararla también. Karen Pazán dice, ¿por qué entonces la obra Rodig tan relegada e invisibilizada? Bueno, como la mayoría de las mujeres, yo creo que es el ejercicio de la historia del arte finalmente la que la invisibiliza a las mujeres, ¿no? Esta historia del arte que es canónica, que si uno lee tiene un 70% de nombres de varones y un 20% de nombres de mujeres y siendo generosa, ¿no? Con un 20%. Y en el caso de Laura Rodig yo creo que también influyeron varios factores. Era, no solo era mujer, era lesbiana, ¿no? Era lesbiana, no estaba inserta en el ámbito de la Universidad de Chile, que es un poco dentro de la Escuela de Bellas Artes donde se insertan mucho más los nombres de los artistas que quedan inscritos en la historia del arte. Estuvo más relacionada con la Escuela de Arte y Oficio, ella hacía clases nocturnas en la Escuela de Arte y Oficio para obrero y para obreras. Y además era una militante feminista. Y yo creo que todos esos factores la relegaron de alguna manera en la inscripción de la historia del arte. Si uno mira sus obras, tampoco es que uno pudiera decir esto es una obra canónica de museo. Es una obra de factura. Muchas de las obras están catalogadas como bocetos, pero no son bocetos, es la obra final. Entonces, claro, esa visualidad, esa lectura, esa construcción visual que realiza Laura Rodi, no necesariamente también entra dentro de lo canónico que podría ser una obra para ingresar al Museo de Bellas Artes. Yo creo que todos esos factores incluyen o la excluyen más bien del relato historiográfico. De más está decir que el relato historiográfico por 100 años fue un relato realizado por varones, como la historia en general, no más allá de la historia del arte. dos o tres mujeres han sido dos mujeres y yo creo que fueron hasta los años 80, 90 las únicas que habían revisado relato historiográfico en el arte. No habían otras, no les daban espacio a otras más. Por lo tanto, es también un relato masculinizado. Laura, una de las 500 mujeres que quedaron afuera de estos relatos. Y que aún no conocemos. Conocemos parcialmente, claro, muy difícil. Sí, pero imagínate, las que conocemos parcialmente tal vez hay un montón más que no tenemos idea todavía. En regiones, por ejemplo, no sabemos. Seguimos teniendo una mirada también súper desde Santiago. Lo que pasa es que hay muchas que emigraron de las regiones a Santiago. La Elmina Moizán, esta artista que hemos exigido muchísimas veces en el museo, era una artista de Quillota. La misma Laura Rodic era una artista de los Andes. Lo que pasa es que la escuela que existía en ese momento era la Escuela de Bellas Artes. Ahí está La Elmina Moizán. La Escuela de Bellas Artes estaba en Santiago, por lo tanto, la migración era hacia Santiago o hacia Niña del Mar. Entonces, hay artistas regionales, la misma Celia Castro, por ejemplo, en el siglo XIX, es una artista de Valparaíso y ella vuelve a Valparaíso a hacer clases. Pero conocemos tan poco de su biografía, hay tan poca información, hay tan poco archivo y hay escasa obra que nos cuesta mucho reconstruir la biografía de estas mujeres, efectivamente. Sí. Oye, Glo, mira, nos queda súper poquito tiempo. La verdad, quería un poco ir recogiendo las cosas que nos han ido comentando también. Yo sí tengo el catálogo de Yo Soy Mi Propia Musa. Ahí no sé si se ve mucho porque no está conmigo. ¿Cómo? No te escuché. No, es que hay gente que ha comentado también que se han hecho ejercicios obviamente curatoriales desde las mujeres artistas o trabajando en las mujeres artistas. Laura Rodig es la que nos convoca en este minuto, ya habíamos hablado en un principio, gracias a su cumpleaños que había sido este domingo, cierto, 7 de junio, pero también hemos tenido exposiciones como Yo Soy Mi Propia Musa que fue también una exposición del museo del año pasado del año 2019 de Zacatos del año 2017 si es que no me equivoco ahora en la fecha, cierto, todos estos catálogos, todos estos libros también se pueden descargar desde la página web del museo, les voy a recordar www.mna.gov.cl ahora sí. Oye Gloria, y para un poco ir cerrando también, y si bien podría haber sido la pregunta del comienzo la quise dejar para el final, ¿por qué el título de la exposición? Lo que el alma hace al cuerpo, el artista hace al pueblo. ¿Me estáis escuchando, Gloria? ¿O te quedaste paralizada, perpleja? Ah, te quedaste sin audio, ¡perfecto! ¿Pero no me escuchas a mí? Ah, nada. Bueno, ya, entonces vamos a ir cerrando porque nos queda súper poquito tiempo. voy a tener que contar yo entonces por qué la exposición se llama así, se titula así. Ya, yo decía que era un poco como ir repitiendo tal vez un par de cosas o más bien ir reforzando ciertas ideas porque ya hemos visto entonces que justamente una de las particularidades del artista de Laura Rodis es estas múltiples facetas que tiene y su compromiso social, político, por supuesto, desde las distintas aristas, ya sea desde el propio militaba dentro del Partido Comunista o después del MEP, ¿cierto? El Movimiento por Emancipación de Mujeres en Chile, pero también tenía por supuesto en que está el alma de las personas, particularmente de las infancias, ¿cierto? De los niños y las niñas era parte de este pueblo el alma, el artista es parte de esta alma, ¿cierto? Entonces, yo quería un poco cerrar con esa pregunta, con ese comentario porque es un título muy potente y que además es parte de la correspondencia que ella tuvo con Laura, perdón, Laura Rodis con Gabriela Mistral. Es parte, el título es extraído, es un parafraseo, ¿cierto? De el fax que le envía Laura Rodis a Gabriela Mistral para felicitarla cuando gana el premio Nobel en el año 1945. Entonces, ahí se juntan dos mujeres obviamente súper potentes con trabajos súper importantes y este título que, insisto, como comentábamos ayer, es bastante largo, sí, es muy importante para saber de qué trata la obra de Laura Rodis y su importancia, ¿cierto? Dentro, no solamente de la historia del museo, sino que también de nuestras propias historias, esto lo digo un poco como historiadora del arte, ¿cierto? Para ir cerrando, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta conversación, siento que se nos hizo súper poco el tiempo, no sé si fue solo yo o también fue para ustedes, espero que también se les haya ahí ido, ahí parece que la Gloria está de nuevo, ¿cierto? Se les haya pasado tan rápido como a mí, podríamos ahí ver si podemos hacer alguna otra experiencia de este tipo. Para ir cerrando, me gustaría agarrar una frase de alguien que se llama Carly Occo y que decía Laura Rodig es mujer, rural, lesbiana, feminista y obrera, así que creo que es un buen resumen para ir cerrando y mira Gloria, parece que pudimos llevar a cabo la misión de dar a conocer a Laura Rodig si es que alguien nos dice que esas son sus características. ¿Estás? ¿Estás con obvio? No, no estás con obvio. Ah, sí, ya, acá. Bueno, ahora sí quedaste perpleja. María, corta, mejor resumen de la verdad sobre la palabra que Rodig es lo que acabas de decir. Sí, nos vamos a poder acostar tranquilas hoy día sabiendo que pudimos hacer la pega bien no solo en el vivo sino que también con el trabajo que estamos intentando hacer en el museo como comentábamos, ¿sí? Bueno, coméntenos también si quieren hacer más conversaciones como esta. Como ya habíamos comentado esta es solamente en torno a Laura Rodig por su contexto de cumpleaños pero podemos obviamente ir profundizando otros temas también. Así que Gloria muchas gracias muchas gracias a Mandala que está ahí gracias a todas las personas ¿cómo? Ya está durmiendo Mandala se nos hizo tarde así que nada gracias también a todas las personas que nos han comentado a los amigos a las amigas que están por ahí tirándonos muchos corazones mucha buena onda también y estamos cerrando esta transmisión entonces va a quedar disponible en el Instagram del museo los invitamos también a seguir todas las otras redes sociales Facebook, YouTube y en fin ahí para que estemos en contacto y también nos vayan comentando qué es lo que a ustedes les gustaría ir viendo no solamente en este periodo de cuarentena que estamos haciendo estas actividades virtuales sino que también por supuesto cuando tengamos algún regreso más análogo como le decía el otro día al director Sí, muchas gracias por la compañía gracias José por tu calidez y por la oportunidad de poder conversar y tocar este tema tan importante para nuestras vidas que nos ha marcado tanto la presencia de Laura Se nos quedó pegada la gloria de nuevo Bueno, yo también por el tiempo y en peligro de que no se nos guarde esto voy a dar por cerrada la actividad recuerden las redes sociales del museo arroba mnba chile y también la página web del museo para que puedan ir descargando todos estos materiales cualquier comentario también lo pueden hacer entonces en el guardado que va a quedar del en vivo y agradezco agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche y espero que hayan otras instancias como esta Chao Gloria Chao Corazón para Lore para Laura para la Gloria se me confundieron todos los nombres y nada Laura te queremos y lo también Chao Chao